Bueno Kuki, acá que nos queremos, que queremos ver acá. Bueno, yo soy apasionado por las plantas, me gusta plantar toda clase de plantas. Y acá traje de Itacaruaré, yacaratea, planté acá para probar a ver entre medio de las plantas de hierro, a ver que resultado da. Y ahí están las plantas, vamos a ver. Y ya da fruta. Ya da fruta, sí. Pero plantaste otras plantas también. Sí, tengo otras plantas también, tengo mandarina, tengo palta, y el cedro, planté cedro también, porque, pero fue muy junto el cedro. Fue plantado demasiado junto y no me dio resultado porque hay mucha sombra. Mucha sombra. Aparte, era buena la idea. Buena la idea, era buena, pero esos cedros tienen 20 años, yo planté en el 2000, y por último tuve que secar sí o sí porque me atacó la chicharra. Y eso fue un problema. Una chicharrita, sí, me andaba la hierba, me comía la hierba, la de cedro. ¿Qué te parece? Vos mirabas arriba las plantas de cedro y aquello era una nube de chicharra arriba. Así que eso no es aconsejable. A lo mejor alguna planta lejos, lejos, sí. Y ahora, ¿estás secando la planta? Sí, estoy secando la planta, sí. Y ahora lo que sí que me sirve es para abono también. Claro, sí, sí. La que va cayendo le voy poniendo y no afecta la hierba. No, no afecta. No, no. ¿Ya superaste? Sí, 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 eso ya. Perfecto. Seguimos recorriendo. Vamos. Bueno, Kuki, estamos en un cuadro que tiene historia. Sí, ese tiene mucha historia. Hace 25 años cuando fui a plantar este cuadro, pensé en vos, que vos ya eres ingeniero ya. Digo, le voy a pedir a Luis a que me venga a dar una idea acá. Y bueno, viniste vos y me dijiste, vamos a hacer la curva anilón, sí, pierna de perro. Pierna de perro. Y ahí está, mirá la vista. Hicimos el nivel, todo, y el agua ahora, por ejemplo, no corre más en la... Queda todo estancado, ¿eh? Claro. Dice, y ahí está, mirá. Ahí está para ver la... Está para ver el resultado de la... Kuki, ¿y vos crees que ese sistema los productores tendrían que aplicar? Sí, todo, todo, todo. Tienen, nadie puede plantar en... Si no es donde, por lo menos el terreno es... Tienen que tener curva a nivel, sí. Sí, sí. Se ve que tiene un desarrollo... Las plantas están impresionantes. Sí, sí, sí. Qué lindo recuerdo y es un consejo que uno le puede dar para la gente que va a hacer una plantación de hierba, que tenga esa precaución. Porque esta planta se hace una vez y después dura. Y bueno, dura para los nietos, para los hijos, los nietos, todos, o bisnietos, capaz alguno. Quedan los hierbales. Quedan los hierbales porque la planta de hierba creo que puede durar 100 años. 100 años. Así que es una obra que uno hace. Y si uno planta bien, tiene que durar, tiene que quedar para los bisnietos eso. Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, después de ahí, yo casi todo planté en curva a nivel. Después que vos me hiciste eso, yo casi todo cortando las pendientes siempre. Sí, sí. Cuidando, cuidando el detalle ese, sí. Y el suelo si está con toda el agua de lluvia y está con el manejo que vos le das, un manejo adecuado y con la gordura que no se escapa de la tierra, entonces la planta después te lo pone. Sí, 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 porque el agua queda todo ahí, no escapa el agua, viste, sí. Y después son kilos. Son kilos, claro, se traduce en kilos, sí. Porque esos yerbales que están mal plantados no rinden. No rinden, sí, sí. Yo digo que la gente tiene que, aparte de donde hay un espacio físico, así tiene que meterle una planta. Una planta, que no esté baldío, ¿no? No, que no esté baldío, porque si no, no le rinde. Y ese criterio de que planta que no está, es kilos que no se saca. Y bueno, tener que limpiar, tener que limpiar toda la vida eso. No tenés kilos. Y sin embargo, si está ahí algún día vos sacas algún kilo. Claro. Yo tengo todo replantado así, las plantas. Excelente.